Ustedes no son mis enemigos, ustedes son mis hermanos. Yo no lucho contra ustedes, mis enemigos no son ustedes. Ustedes crean resistencia en contra de nosotros, pero si ustedes nos miran a la cara, y nosotros los miramos a la cara, nosotros somos uno, nosotros somos uno, nosotros no somos nuestros enemigos. El punto está, el punto está, en que lamentablemente, en que lamentablemente este sistema de gobierno los utiliza a ustedes como una base sobre la que se sostiene. Créanme, créanme cuando les digo que el día en que ustedes decidan moverse, el día en que ustedes, desde lo profundo de su corazón, tomen la decisión de moverse, este gobierno no tendrá para poderse sostener, porque son cuatro, quizás, veinte, quizás, treinta, cuarenta, cincuenta hombres que se sostienen sobre ustedes, que se sostienen sobre ustedes que tampoco cumplen la dieta como no la cumplimos nosotros, que se sostienen sobre ustedes que sus chamos, que sus hijos, que sus hermanos menores, que sus primos, que todos sus familiares han tenido que huir lejos de nuestras fronteras porque aquí no tienen futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!